¡Venicia! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Ya llegamos! ¡Hostia! ¡Compara! ¡El tamaño! ¡No! ¡No! ¿Oye si eres bien chiquito? ¡No! ¿Quieres el más chiquito de todo? ¡No! Ponte aquí, hacemos una escalera. ¡Ajá! Ponte aquí, hacemos una escalera. ¡Pues hay que hacer! ¡Pues ya me voy! Oye, ¿me jalas todo? ¡No! ¿No? Luego te hago un tour y... Bueno, mira, puedes tocar cosas si quieres. ¡Ajá! ¿Qué pasó? Los que vienen a mi casa siempre me traen regalos, ¿vale? Comanche, por ejemplo, me regaló esto. Tú me habrás traído algo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero lo demás lo tengo, ¿eh? Si me esperas, regreso y lo agarro. Y te lo traigo. Luego vamos a cenar. Luego vamos a cenar, bajo y... Sí. Pero te traje un obsequio, sí. ¡Uh! Sí, 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 sí. ¡No manches! Tiene un chingo de dinero. Sí, güey, aquí hay dinero. Oye, ¿no es como en la tabla? Y si... Y si agarro algo y... Pues no le digo. ¿Qué? Una carta. Tiene... Tiene como 10, de todos modos. No... No se da cuenta. Y sí me pasé de verga. ¿Qué? ¿Recuperemos el oro, güey? ¡Ah, güey! ¡Pues sí, güey! ¡Mira! Me lo llevo así, güey. Me lo voy a llevar en mi suéter. ¿Cómo te está tratando Europa? A ver... Que quede muy en claro. Yo quiero mucho mi país, México. Pero... Pero... Ustedes nos han tratado muy mal. En el pasado, en el pasado, claro. En la historia. No puede decir usted. Yo no tengo nada que ver con eso. Ah, ok, ok. Pero... No mames, me encanta. Me encanta España. Es la primera vez que vengo y... Y también a España. Y me encanta. Me gusta. ¿Qué te está pareciendo? No paraba de grabar videos de teléfono. ¿De gorra? No, de las montañas. Cuando veníamos, decía... Oye, Comanche. Grábame esto, por favor. Como venía conduciendo. Oye, Comanche. Es que están muy chidos las montañas. Y los ríos que se ven y todo el pedo. Es que le voy a hacer una exposición a mis papás. Cuando regrese. Un PowerPoint. ¿Por qué me quiero mover a Andorra? ¿Sabes? Porque nos tratamos un montón. Pasamos comprando provisiones en el pueblito este que se llama Verga. Hay un pueblo que se llama Verga de camino aquí. Y hay... Hay un letrero. Y lo estábamos buscando nomás para tomar las fotos. Y pasamos 40 minutos recorriendo el pueblo. Para... Hasta encontrar un letrero que dijera... Bienvenido a Verga. ¿Tú sabes la ilusión que le hace a mi hermana que estés aquí ahora mismo? ¿Acuerdas que es súper 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 padre? Sí. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Me acuerdo y la cagué. Siento que me puse tan nervioso yo. No, no. No, no. Ella se rió. Ella tiene un humor muy especialito. Sí. Como tú. ¿Y qué humor tengo yo? Especialito. Es que... Te dijo... No, no, no. Especialito. 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 Que estoy todo menso, dice. ¿Qué había comido, Marta? No me ha pasado. A ver, comí croquetas. Las croquetas están muy ricas. Sí, pero yo me asusté. Yo me asusté porque en México una croqueta es lo que le dan a los perros. Es comida de perros. ¿En serio? Y Paul me dijo, te voy a llevar a comer croquetas. Y dije, a ver, Paul, te aprecio mucho, pero... La comida aquí está muy rica. Muy rica, la verdad. Yo estoy acostumbrado a puras hamburgues, hot dogs allá en Estados Unidos. Yo también, pero de vez en cuando... No, no tiene nada de malo, pero pues es lo único. Digamos, si ustedes van a Estados Unidos, les digo, no, pues es un hamburger. Les quería preguntar cuándo van a ir a... Bueno, tú ya estás ahí, pero cuándo tú vas a ir a México. Es que la última vez que fui, me tuvieron que escuchar. Es Wilson. Es Wilson, sí. No mames, es Wilson. Wilson. A la verga, qué chingón conocerte. Esto sí que es una croqueta. A la... Croqueta con patas. Oye, ¿lo puedo acariciar? Sí. No mames, Wilson. Este se deja hacer de todo. Wilson, te caigo bien. Soy de México. ¿Hay algún programa? Oye, yo creo que yo no me caigo bien. Sí. No, no. ¿Por qué soy de México? Yo creo que es un gato poco... Pero mira, me anda siguiendo. Yo sí le caí bien. ¿Qué le estás enseñando a Wilson? Le estoy enseñando la verdad. Le enseñó todos los libros de historia de España. Y se ponte a leer Wilson. Aquí ya. ¡Haz algo, Comanche! No, no, no. Son las piernas juntas. Ah, ok. Que sube encima tuya. Dijo, dijo... Hueles a carne asada. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, cole! No, déjalo, déjalo. ¡Ay, ole! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora acaríciale. ¡Qué gol! Es que... Esto fue como Harry Potter con el hipogrifo. Que va poco a poco, lo hace así. Hasta que ya se pueda. Sí, sí. No, pero ya entendí. Comanche no nació en México. Por eso mismo. ¿Dónde nació? En... Salvador, claro. Argentina o algo. Algo, por ahí. Sí, sí, sí. Quién sabe, quién sabe en dónde. Por ahí nació. ¿Eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Está tristeando! ¡Está tristeando! ¡Me está tristeando! Le ha puesto la pata encima, gente. Comunícate con él. Háblale. Susúrrale. No soy de México. Estoy de Estados Unidos. Nunca he vivido en México en mi vida. Mira, mira. Te está tocando. Sí, sí, sí. Ya sabes, está como... Sí, sí, sí. Voy a pensar en hamburguesas. Voy a pensar en hamburguesas. Sí. Hamburger. McDonald's. McDonald's. McDonald's, no, no, no. McDonald's. No. 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 Easy money. No quiere. No quiere. No quiere. No quiere. No quiere. Ni me quiere ver. Tienes como un imán. No. Se fue. Se fue. No mames. Wilson. Los tacos están muy buenos. Le da igual. Se va. Se va. Se va. Wilson, man. Es amigo. Es friendly. Sí, sí, sí. Wilson, es friendly. A mí me encanta. O sea, yo tengo un gato. Yo tengo un gato que se llama Tigre. Se llamaría muy... Pero también es... También es bequistán. Pero yo creo que se llamaría muy bien. Wilson se llamaría bien con todos. Oye, pero... Con todos los humanos. Con todos los gatos. Probablemente la razón contigo, ¿no? Pero... Te lo juro que todo el mundo que viene a casa dice que Wilson es el mejor gato que he conocido. No. Te voy a hacer una broma. Mi madre... O sea, mi hermana ha escrito a mi madre esto. O sea, dile algo. Se llama así. No, no digas. No digas. Después fuera de stream. ¿Qué quieres que haga? No, pero fuera de stream. Mejor grabar. Sí, me encantaría. ¿Para qué? Pero mándale un beso. Va, va, va. Muah. Yo le perdón. La verdad yo... Estuve acostumbrado más mandarle besos a Rubius. Es... Es todo. Ahora, atento. Espérate. Me trajiste comida. Tienes que decir lo siguiente, ¿vale? A ver. Que va a flipar William. Wilson, comidita. Dice desde aquí que viene corriendo, ¿eh? Ok, ok. Y hazle... ¡Wilson! ¡Comidita! ¡Wilson! ¡Comidita! ¡Wilson! No viene. No sé. Mi brother. Mira, mira, Wilson. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Dios! Toma, toma, toma. Ahora ponle con una cucharada el plato, ¿vale? Va, va, va. Mira, mira, comidita. ¡Qué rico! Mira, Wilson. Enseñáselo cerca. Wilson, mira. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Wilson, comidita, mira. Pónselo aquí, pónselo aquí. En la de esta y póntelo encima. Ok. Y así verás que... Ya está, ya está. Dejáselo aquí. ¡Mira, Wilson! ¡No! ¡Nunca he rechazado comida! ¡Este dato nunca ha rechazado comida! ¡Nunca! Wilson, mira. Pa' que tragues. Mira, vente, mira. Mira, Wilson. Pa' que tragues. Guap. No puedo ser, no me lo creo. Es la primera vez en la historia, te lo juro, ¿eh? No es por el estilo ni nada. O sea, te prometo que nunca ha rechazado comida. Wilson te odia, güey. Wilson jamás... Además, a esto le encanta, le flipa, le vuelve loco. ¡Ay, ay, ay, Wilson! Wilson, mira, mira. Mira, mira. Comida, sumidita. ¿Quieres comida? Ahí está, está comiendo, está comiendo. Sube nomás, sube nomás. Ok, Wilson. Ya la probó, ya le dieron ganas. Se fue. Wilson, mira, 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 mira. Mira, Wilson. Súbete. Wilson chingada más. Mira. Wilson chingada más. Wilson chingada más. Wilson chingada más. Yo flipo. Uno por favor. ¡Esto es el peor día de mi vida! De mi vida, eso es el peor día de mi vida. Oye, a ver, pero tal vez no tiene hambre, tal vez no tiene hambre. A ver. Tal vez no. Tal vez no. No, tal vez hoy es un día especial, no tiene hambre. Inténtalo. Inténtalo. A ver, tú. ¿Has hecho el comida? ¿Hcu borrido? Está timidito ahora, eh. Si. Está timidito. ¿Qué le has echo? No le he hecho nada. ¿Qué le has echo? Nací en México Fue lo que le hice Fue que nací en México ¿Por qué nunca te quitas el gorro? Es un meme Primero se me ve fatal Como hasta acá Pinche signo de McDonald's Quiere hacer un hair reveal Es un meme De hace como 8 años Yo quiero hacer un hair reveal Así donde yo traiga a un estilista Así que me lo haga ver bien chingosísimo Así bien padrísimo La primera vez que todos me vean el cabello Así que se vea padrísimo Y al final del estil Me lo quiero rapar Cuando yo haga hair reveal Quiero raparme Yo quiero estar en ese día Sea donde sea en Estados Unidos Sea donde sea Si mis servicios me pagan un millón No man Díselo Si le sobra Que se ha esponsoreado por mis servicios Rápido y fácil se hace Sabéis que hoy Lleva Habiendo semanas Con un sol Y un calor Un calor de la hostia Háselo pendejo Un calor de la hostia Durante dos o tres semanas Un mes A lo mejor Que me he tenido que comprar ese ventilador Y todo Y justo llegáis vosotros hoy Y hay tormenta Trueno Rayos Tenteria No pero no Hay una lluvia de la hostia Casi no llegamos por otra cosa Ah No teníamos transporte Estábamos en el hotel Dijimos tenemos que ir a un lugar Para alquilar un carro Para rentar un carro Para venir acá Entonces dijimos Vamos a alquilar un carro Nos llevó un señor Y ya de regreso Nos llevó otro señor Que era parte de las aplicaciones Como tipo Uber Llegamos al hotel En donde estamos Y un taxista Que estaba al lado Le empieza a gritar Todo tatuado Y todo Es que tú no puedes trabajar hoy Tú no puedes trabajar hoy ¿Dónde estás? ¿Dónde está la etiqueta? ¿Dónde está la etiqueta? ¿Dónde está la etiqueta rosa? Que tú no la tienes Estáis patados Ah Y entré Y entré Y entré a Paraguay Y estaba por teléfono ¿Con quién hablas? Y le dice Con un pesado aquí Y le dice ¿Pesado tú? Que no puedes trabajar hoy Y le dice ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Llámano a la policía o qué? ¿Vas a llamar a la policía o qué? Y llamo de mente En el chaval Y llamo de mente En él Y yo con Marce Nos vamos Y luego Después Cuando ya nos estábamos Bajando del taxi Llega y le dice Y le dice el español A ver qué le dice A tu jefe Que te dejes explotar Cucaracho Cucaracho Y es que Estamos esperando En el carro Dentro Porque quedó de darnos Su contacto Porque si no Encontramos carro Para alquilar Él nos iba a llevar Y entonces Nos iba a dar el número Y se empezó a pelear Y Joaquín y yo No nos reíamos Solo nos volteamos A ver así los dos Nos acabáis alquilar El coche de abajo Es alquilado Sí, sí Ah Sí, no No es mío Viene a mi casa Y me dice ¿Viste qué buen carro Tengo? Es tuyo Te lo vendo Dice Te lo vendo Pero yo pensé Yo dije Lo manejé desde México ¿Y en Barcelona ¿Qué hiciste? En plan Eso que era Lo de Twitch No O sea Era pues Challenges En la vida real ¿No? Era challenges Jugábamos Había uno que estaba Muy pero muy bonito La verdad Era el de la niñera O sea Haz de cuenta Tenías que apilar Es el de una cama Yo vi solo un clip De una cama De una señora En plan Como molestando a gente Yo rompí la cama O sea Me aventé Y se rompió O sea Porque es que Haz de cuenta Tenías que apilar Una línea de juguetes Y el que la dejara más alto Ganaba Pero ¿Qué es lo que pasa? Cuando escuchabas pasos Te tenías que meter Y esconderte en la cama Porque si no La niñera Te botaba los juguetes Entonces empezaba A escuchar los pasos Y yo voy Porque tenías que llegar Y si tenías un pie descubierto Ya te botaba todo Ajá Entonces venía Y me tiré a la cama Y se rompió Y toda la gente burlándose ahí Y luego me empezó a hacer ¿Y quién gana el final? ¿Estoy sábado? No Que yo haga el final Tú nunca ganas No ganas Estaba Estaba Así De un millón de dólares Pero de caridad De caridad ¿Qué? ¿Date cuenta? ¿Un millón de dólares Dieron el premio? ¿Era de caridad? ¿Era de caridad? ¿Era de caridad? El Vibar sí era de caridad Ah Rubius Desde que yo llegué Si no me has visto Sin la Es verdad Oye ¿Quieres verlo? El pe... Sí ¿El cabello? Sí Ponte ahí Desde ahí Desde ahí Desde ahí Desde ahí Es que para que se vea La reacción de él Siento que hay reflejo Te prometo Pero si quieres saló ¿Eh? Mejor Si quieres Mejor Vale Vamos a ver Vamos a ver ¡Ah! ¡Está calo! Yo que tú no le enseñaría el pelo Después de haber visto lo que he visto Yo le haría el Jireville Pues es algo con lo que tengo que vivir Así como yo quedé calvo A ti el sol Pues no sé qué te hizo Pero Pues ni modo El pelo Sufrimos con cuestiones del cabello Y ni modo ¿Por qué te pusiste Quackity? Este Me puse Quackity Porque era de un juego de Todos dicen que es un juego de furros Pero no era un juego de furros Era un juego de Disney En donde todos los personajes Eran animales Ah, sí El pose de furros Me acuerdo Sí Y entonces mi personaje era un pato Era un juego de Disney Y tenía chat Entonces censuraban todo Si yo decía Si yo decía Alguien chinga a tu madre Lo reemplazaba con Quack, quack, quack Ah, qué bueno Quack, quack, quackity Si eras un gato Y le mandabas a alguien a la verga Este, decía Miau, miau, miau Oye, ¿qué te pasa con los videojuegos online Insultando a gente en Rolo? ¿Sabes lo mismo en general? O sea En Rolo, ¿sabes qué? La van a negar en su cuenta principal Por ser tóxico ¿Neta? Re tóxico Pero, o sea No solo lo dieron en tu usuario Sino también tu nombre entero Sí, sí, sí O sea Si tú Alguien escribe Quackity en el chat Apareces censurado Apareces censurado Como si dijera la palabra Fuck, oh shit Sí Es que no Es verte aquí Por alguna razón Cuando te mira Retrocede Retrocede Es increíble Para darte de comer ¿Quieres comer? Para darte comidita Saca la cuchara Saca la cuchara Que vea que hay comida Mames, es un pojón Huele rico, ¿no? Huele, huele bien El furro El furro volvió a hacerlo Acércaselo Acércaselo un poco a la cara Al fin Una pata Esto es una pata Le falta una pata Le falta una pata O sea, esto es la primera vez Que lo veo en la vida Wilson, todos te queremos Quackity también te quiere Pero tú por alguna razón Yo creo Algo tiene que pasar aquí Vino desde Estados Unidos Exacto Vino conduciendo desde México Pues eso chicos Muchas gracias por visitarme Quackity Muchas gracias por seguirnos Tenía ganas de verte ya Sí, sí, yo también Ya me veo la cara de idiota El otro día Pero eso Mira, mira, mira Cómo está comiendo ahora Wilson Ahora come como si nada Ahora está comiendo El mamahuevo Espero lo disfrutes Wilson No, no se lo tengáis en cuenta Yo sé que Tiene un buen corazón Ah, se salió bien Ah, pues claro Esto ¡No! ¡Wilson! Ha tirado toda la comida al suelo No, 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 es que en mis tenis Lo tiró en mis pinches tenis Lo p... ¡Lo p... Wilson me tiró la comida a los tenis! Pues venga, despediros ¡Muyayos! ¡Bye! ¡Qué te... Corazones coreanos para ustedes! ¡Bye! ¡Bye! ¡Muy de corazón coreano! ¿Sabes cuándo es así? No, no sé cómo Así, así ¡Ajá! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!